Buenas tardes, bueno, seguimos en Hechos Destacados, ahora con el privilegio de contar con la diputada a mandato cumplido de Cornelia Schmidt-Giermann, que además es la coordinadora del capítulo europeo del CARI, para hablar de las elecciones parlamentarias europeas, y también contamos con la presencia de Alfredo Paseiro, nuestro consejero en Hechos Destacados, gracias Alfredo por la entrevista. Así que, si querés, Cornelia, me gustaría que hagas primero una lectura sobre qué pasó en las elecciones europeas, ha trascendido como si hubiera ganado lo que se llama la ultraderecha, es una denominación que a mí me molesta mucho, aunque en algunos casos se explique, pero es una generalización medio odiosa. ¿Vos cómo ves los resultados? ¿Qué pasó allá en Europa? Bueno, primero te agradezco la invitación y a los dos, y aclararles que no, que no ganó la ultraderecha, ganó el europaísmo, ganó Europa, ganó la central de Europa y ganó la visión de una Europa unida. Creo que esa es la muy buena noticia. Ganaron los partidos del centro derecha, los partidos razonables, los partidos que representan de alguna forma la ideología de los valores occidentales, y que para mí es una muy buena noticia. El peligro, sin lugar a dudas, son los partidos de extrema derecha, también hay algunos de extrema izquierda, pero sobre todo los de extrema derecha, que sí han logrado catapultarse, pero donde confío que los que han ganado, que obtuvieron más de 320 votos de los 720 escaños que hay para ocupar, van a ser los que van a dirigir y van a gobernar Europa. Así que ahí yo soy muy positiva. Entonces los diarios titularon mal. Titularon mal porque creo que siempre se busca sensibilizar y se busca resaltar quizás lo que a uno le ponga nervioso porque es lo que uno lee. Sin lugar a dudas, es cierto que la extrema derecha avanzó y mucho, y es un peligro, pero los que ganaron fueron los que son pro Europa. Porque si uno lee algunos de los manifiestos de los partidos de extrema derecha, son los nacionalistas, los racistas, que en el fondo quieren destruir Europa. Pero los que ganaron son la CDU de Alemania, la CSU, el PP de España, el partido llama E de Cortafé, que son los que realmente buscan una Europa fuerte e integrada al mundo. Es de alguna manera natural que pase que en proceso de continentalización, como vive Europa y vive el mundo, haya sectores sociales que quieran fortalecer los localismos. Vamos a llamar más que nacionalismos, son localismos. No es cierto, España vive esto hace un siglo, en algunos países, digamos, los más fuertes, los que estaban mejor no lo evidenciaban, pero ahora como Europa está medio en crisis, todos viven de alguna manera la fragmentación interna, fruto de un proceso de continentalización. Pero el margen de las lecturas de ello, yo no, digamos, si bien hay casos, como te digo, de extrema derecha, creo que hay casos que se denominan extrema derecha y que en el fondo son derechas y los centros son más centros. Pero sin entrar en ese tipo de especificaciones, sí me parece importante, desde el punto de vista de la Argentina, ¿cómo ves vos que esto va a impactar en el acuerdo que se estaba conversando entre Argentina y entre Mercosur y Europa? ¿Sigue en pie eso? ¿Lo ves vigente? ¿Ves que se caería en otro escenario? Yo creo que sigue en pie. Más que nada, por eso, si uno tiene que leer entre líneas, vuelvo a repetir esto, han ganado los valores europeos, se han redescubierto quizás los valores que tenemos nosotros incluso como Latinoamérica en común con Europa, que es el derecho romano, que sabemos de la filosofía griega, el sentimiento hacia la religión, hacia la religión cristiana. Entonces, en esta situación geopolítica compleja que hoy, que vos bien lo mencionaste, que vive Europa, con una invasión de Putin a Ucrania, con un terrorismo del jamás cercano, más que nunca deberían ellos buscar alianzas geopolíticas donde puedan incluso complementarse. Y ahí nuestra región tiene una gran oportunidad. Pero, también tenemos un desafío, porque como vos bien dijiste, Europa está con sus propios problemas. Entonces, vamos a tener que ser nosotros, desde el Mercosur, los que a través de una diplomacia pública, llamemos la atención y digamos, estamos presentes y nosotros queremos el acuerdo y queremos trabajar con ustedes en una misma dirección. Bueno, Cornelia, voy a ese punto, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de un mercado hipotético de 800 millones de habitantes, Mercosur, Unión Europea, y la mirada complementaria. Y van dos preguntas en una. ¿Qué puede hacer el sector privado para ayudar a esto? Y también, si estás viendo, porque se ve, iniciamos la conversación de que los titulares habían sido, bueno, ganó la extrema derecha y en este caso se ve más la oposición que hay al acuerdo Mercosur-Unión Europea que a identificar cuáles son las oportunidades y las coincidencias. Entonces, ¿cuál puede ser el sector privado? ¿Cómo ayuda? ¿Y qué tendríamos que hacer para revertir la imagen, sí, de la oposición? Bueno, lo más importante es un poco lo que les decía, decir nosotros desde el Mercosur estamos presentes y para eso necesitamos el sector privado, que el sector privado esté presente como lo está, pero quizás de una forma mucho más estratégica y con ayuda del Estado en las ferias, en los encuentros. No hay mejor propaganda que tomar un buen vino, comer un buen pedazo de bife donde vos tengas la trazabilidad, poder gustar una rica fruta que venga de nuestra zona y después entender la creatividad que tiene nuestro sector también, nuestros jóvenes argentinos con los unicornios que hemos podido crear. Pero eso hay que mostrarlo. O sea, ya no es que ellos miran hacia nosotros y esperan venir, sino nosotros tenemos que ir hacia ellos y mostrarles incluso que están equivocados cuando consideran, por ejemplo, que el agro contamina. Lamentablemente eso hay que explicarlo, sabemos que no es así, sabemos que nosotros podemos absorber carbono. Y vuelvo a repetir que nosotros tenemos la posibilidad de complementarlo y que no somos una competencia, sino que lo importante es complementarse. ¿Vos ves que eso que estás diciendo puede cambiar? Decía, ¿puede haber un cambio de percepción en el caso de ellos, del famoso Berendil? Totalmente. Te doy un ejemplo concreto. Nosotros el año pasado tuvimos una reunión con un grupo de productores jóvenes de Austria, muy en contra del acuerdo Mercosur, porque decía que contaminábamos, que teníamos una agricultura donde se discriminaba a las pequeñas familias, esos son muy de pequeños productores con familias, y hablando y explicando y enseñándoles cómo nosotros aquí hacíamos agricultura, que incluso estamos trabajando sobre agricultura regenerativa, agricultura circular, bueno, se empezaron a interesar. Entonces ahora se va a venir un grupo acá a Argentina, pero lo mismo puede ir a Uruguay, a Brasil, Paraguay, con lo cual sí hay que hacer mucho trabajo desde lo público-privado, para obviamente donde los privados tienen que tomar la iniciativa, pero los gobiernos tienen que ayudar y darle las plataformas, ¿no? Tal vez podamos pensar algo similar a lo que hace el Rotary, ¿no? Un intercambio de jóvenes. Mirá qué bueno. Y tomando la relación que tiene hoy la Embajada de Alemania con la promoción de la innovación, que es algo muy, muy concreto, y la innovación ligada a la inteligencia artificial, que es algo, sí, de ACTECH y de jóvenes, tal vez podamos promover esto, ¿no? Totalmente. Y ustedes vean que la Unión Europea es la primera que ha sacado una resolución bastante interesante, uno puede estar de acuerdo o no, sobre la inteligencia artificial, cómo va a ser la regulación ética, etcétera. Eso, por ejemplo, también es un muy buen punto para discutirlo con los jóvenes, o sea, hay mucho camino para hacer, y los jóvenes que hoy están, estos jóvenes nómades, ¿no? Los nómades digitales, hablar sobre la importancia de tener convenios donde no haya doble imposición, para que los jóvenes puedan trasladarse de una región a otra, sin que tengan que pagar doble impuesto por los servicios que se están brindando, creo que todo esto puede facilitar y modernizar una comunicación. Bueno, una última pregunta quisiera ver, ¿a vos te parece que el sector empresario tiene algo para ser, para forzar o que le conviene, digamos, hay alguno que se perjudica? ¿Qué actitud debería tener el empresariado en general con respecto a este acuerdo? El empresariado argentino, salvo quizás algunos de la empresa farmacéutica, porque tenemos ahí un poco pendiente el acuerdo de PPT, que es el de patentes, pero los demás solamente pueden crecer. Yo creo que tendrían que tomar un impulso, tendrían que acercarse, es un poco que desde el CARI lo estamos pensando, si desde el CARI podemos motivar una diplomacia pública con el sector privado, con otras organizaciones similares al CARI, tanto del Mercosur como es de Tulio Vargas en Brasil, y hablar con, diga en Alemania, y con otras fundaciones en España también, para acercar esto a lo público-privado, y bueno, y tener presencia. Impecable. Bueno, si Alfredo no tiene otra pregunta. No, una sola conclusión, la geopolítica vuelve a estar presente, me parece. Sí, señor, más que nunca. Más que nunca. La geopolítica manda en este siglo. Así que gracias, Connie, gracias, Alfredo, por la gestión, y bueno, quedamos para la próxima, que es una fuente de información y de mirada desde el CARI. Sí, cómo no, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.